Está circulando un video en las redes sociales que da náuseas. Da náuseas porque yo entiendo que no se puede llegar tan lejos. Yo entiendo que todos tenemos derecho a la intimidad. Pero de ahí a publicar en las redes sociales. Este tipo de imagen, este tipo de contenido, aún sabiendo que hay niños, que hay niñas que tienen acceso a las mismas, es aberrante. Y es mucho más aberrante cuando vemos a dos hermanas, dos hermanas besándose. Las dos compartiendo un hombre. Hablamos del intérprete de merengue urbano o merengue de calle como se conoce popularmente, el sujeto. Está circulando en las redes sociales un video que deja mucho que decir. Lamentablemente, algo hay que hacer con las redes sociales porque no tienen filtro, no hay control, no hay control, amigas y amigos. Las redes no tienen control. Y esto está haciendo un daño, un daño mortal, un daño psicológico gravísimo a nuestra juventud, a nuestros adolescentes, a los niños que van creciendo. Hay que ponerle frenos a toda esta sucienza, a toda esta rastrería. No se puede llegar tan lejos para conseguir life, para conseguir view. No puede ser, quizás el sujeto no está en su mejor momento en la música y ha querido llamar la atención filtrando este tipo de contenido. Él está teniendo relaciones con dos hermanas gemelas. Solamente colocamos ese corte que se puede colocar, pero hay más videos que ustedes se pueden imaginar el contenido. Hay que poner control, hay que ponerle filtro, no se puede llegar tan lejos en las redes sociales. Se tiene que hacer algo, se debe hacer algo. Lo único que podemos hacer es ponerle control a nuestros hijos y ser nosotros los vigilantes. Chequear el teléfono, chequear el iPad, chequear el tablet, chequear la laptop. Vamos a ser vigilantes de nuestros hijos para que después no tengamos que lamentarnos. Porque de que la situación está fuera de control, está fuera de control. Vamos a cuidar a nuestros hijos, porque esto se jodió, lamentablemente, amigas y amigos.